Colores Tea Colores Tea, Colores Tea El mundo mejor se recrea Colores Tea, Colores Tea No te haces a la idea Colores Tea, Colores Tea De como infinitos colores hermosean Los ruidos en ocasiones me chirrean Y los cambios inesperados me bloquean Repito, frases que marea Pero con rutinas me desbloqueas Si sientes que todo te tambalea Y la vida te zarandea Ves que la cosa se pone fea Pinta tu vida de Colores Tea Colores Tea, Colores Tea Quien mas colores en este puzzle emplea Colores Tea, Colores Tea Del mundo mejor se recrea Colores Tea, Colores Tea No te haces a la idea Colores Tea, Colores Tea De como infinitos colores hermosean De como infinitos colores hermosean Construye todo lo que tu deseas Estudia allí donde yo te vea Disfruta de quien te lea Y llénalo todo de Colores Tea Colores Tea, Colores Tea Que mas colores en este puzzle emplea Colores Tea, Colores Tea Del mundo mejor se recrea Colores Tea, Colores Tea No te haces a la idea Colores Tea, Colores Tea De como infinitos colores hermosean Todos somos normales Dame tiempo para pensar No cosa, personas autistas Y tambien que esto es muy rock Eloy, me lo estoy pasando pipa